Música Colgados, enamorados Parecemos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo amor por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Ya que en la sombra de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Bien enamorados Tansados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Y yo tu falda Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo amor por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Siempre Y somos los reyes del mundo Nuestro amor es como el más profundo Siempre juntitos Somos arroditos La flecha de cupido ya nos flejó Y somos los reyes del mundo Nuestro amor es como el más profundo Nos queremos Y nos amamos Somos la envidia de la gente Cuando pasamos Y nos queremos Y nos amamos Con toda la fuerza de nuestros años Y nos queremos Y nos amamos Somos la envidia del vecindario Música Y nos queremos Y nos amamos Claro que sí Como dos perros pegados Y nos cruces, caricias, besos Entregados Pero entregados Y nos queremos Y nos amamos Y nos queremos Y nos amamos Y nos queremos Y nos amamos Música Y nos amamos